Música Está alto pues Bueno, ahora me toca Ahora me toca Ahora me toca, voy Cállate vos pero no botes mi teléfono Cállate Ahí si se mueves vos Si Pero que trono cuando yo venía pasando Fui yo que me paré en otro tarde Imaginate con leña que pala Como logran dominar ahí Si la mía vas Otra subida Otra subida Y cuando vengan de regreso Van a traerle ese bolso ¿Van a pasar? Si Pasen, pasen Traen tarde los trabajadores Más arriba ¿Qué dice? Ese bolso Adiós Pase, pase, pase Adelante Cuidado Si Despacito ¿Qué dice abuel? No vos Si ellos no van a cargar Ellos de visitante vienen a mi finca Dice Hola ¿Qué calor? No Vamos apenas a pelar una piña Ahora imaginate La piña más mejor ¿Verdad? Ah la piña sí Uff Ustedes han probado el pico de gallo El pico de gallo Si de mango no ¿De qué me hablas? Voy a tener que llame un canceo Mira si agravó bastante Dale Dale Lene hoy sí ya me cansé Puro lleno Puro ¿Cuántas? Simón Las horas muertes La verdad Esto sirve de algo Oigan Si pero Puse la del otro lado Está más gruesa ¿Curado? Si Y así la vas a quebrar ¿Curado? Están pequeños macitos Ahí traemos tu torno Mira Es feliz ¿Vale a llevar usted? No No Buen día Buen día Buen día Ya me cansé Si Si Vos bien recto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver Gracias ¿La compraste? No Preguntame La costumbre de la Ana Pero la tarde no compraste Mentirosa Ahí hay otra rama Ahí hay otra rama Solo llevamos una rama Esta es la casa de los oradores ¿Va? Aquí hay oradores No hay Y Y las mujeres vienen ahí con sus machetas Ahí no, ahí va No No No, buscan eso Vamos a ver a la niña Uy Uff Aquí está más recto Ya está plano Ya está plano Ya está plano Aquí ya caminas como que sin nada Sí Yo siento hinchada Que es ahorita cayendo Me pongo Ya Ya Se siente hinchada las pernas No dice nada Las estrellas Mira Las estrellas pues ves Se ha hecho su baño Está montada Hay un perro Hay un perro ¿También es de ustedes? Sí, es de él Es de él Ah ¿Y ese cómo se llama? El mío El mío El mío El mío Es de él Spike Spike ¿Por qué? Me da mucho Tommy No Es de él El nombre de Tommy No Es de él El perro Tommy Spike Calef dice Spike Dice Yo tengo que beber por mi sobrino Que ya empiezo a trabajar Ya Estas hojas de sal De Bijao De Bijao Esos palitos que parece son Ajá ¿Verdad? Para tamalitos Sí, para tamalitos ¿La hoja de sal es más pequeña entonces? Más ancha Más ancha, vamos Sí, más ancha Pero se usan las dos para tamal, ¿verdad? Sí Eso se puede usar La de banano también, ¿verdad? Sí, la de banano es mejor Sí Vale más ¿Verdad? ¿Verdad? Están matando el fondo Está verde Ah, están allí Ah O sea que hoy no va a divertar Bien Ah, leña verde ¿Se seca o ah? Se seca Ah, pero pesa más Sí, porque no llevan mucho Ajá Mira la estrella, no deja a su doña, viene No deja a su doña Ahí va la estrella Ahí va la estrella Espérate Eso está allá Ahí va a salir Ella sí consiguió leña seca No Está verde Está verde Yo escuché que estaba seca No, está verde No, está verde Me engaña, mamá ¡Walter! 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 ¡Walter, te habla tu mamá! No te vayas lejos, dice Se ve demasiado O sea Ella también se agarra Ella también se agarra Tiene agarra, ¿eh? Oye, oye, el pajarito Un pajarito, ¿eh? Ajá Oye Ha de estar cerca ¿Cómo haces? Oye Por un... Me gusta cantar ¡Ay, está chulo! Me gusta cantar Me gusta cantar Oye Aquí como... ¿Será que esa... Esa flor es de banana, ¿no? La que se ve la rojita No No, eso es como le llaman a eso, pero... Esas... Esas también las ponen de... Como de adorno en las casas, ¿no? Ajá ¿Verdad que sí? Ajá, pero no recuerdo cómo es... Está bien, ¿verde? No Está bien mojado Mojado ¿Vos? ¿Te llamas? Ah, no vos no sos... Esa es la otra Que estaban llamando Esa es arriba, ¿no? Está de arriba, ¿verdad? No, vas a botar eso en el que así... Y el camino Aquí ándale En costó En costó En costó no adentro aquí En costó En costó En costó no adentro aquí En costó En el tarro lo mande de acá En el canal que... Cuidado, doña Aquí hay mucha estima Bueno, chao ¿Ustedes toda la vida han venido a hacer leyes? Sí Ah, ya se acostumbraron, bro Ya protegemos la miedo La miedo, mamá La miedo, mamá ¿No encontraste nada? No encontraste ¿No? ¿Por qué? No hay nada, está mojada Bien, ay, mira Pero aquí van a caminar más, ¿no? Ay, más para arriba Vamos nosotros Para arriba Falta un kilómetro Todo ahí Todo ahí Cerca, la gente más centro aquí Más centro acá, ¿verdad? Se llevan todos Sí, porque también Pero hay gente que sí madruga, ¿verdad? Gente ahorita van para segundo viaje O sea, que regresan Sí Ah, la verdad Porque si te das cuenta Cuando íbamos llegando allá Por donde vivían Ahí, oye Ya llegaron Ya vivían quienes que iban ¿Cómo se llaman? Con niños ¿Cómo le llaman ese palo, Iscanal? Iscanal Ah... Ese da... ese palo da un... Unas vainas así, ¿verdad? De flor ¿Pero no se come? No No ¿Qué daba? ¿Una flor? Sí, daba Daba una cosa así como lejote ¿Va? Ajá Bien, yo he visto otros que se lo comen Tal vez, pero nosotros nunca ¿Es dulce, dices? Sí Ajá Sí, sí Hay personas que se comen cualquier cosa Pero o sea, ajá, cualquier cosa se come en las personas Ajá Pero hay que tener cuidado, ¿no? Cualquier cosa se come ¿No sirve? Sí, no, veneno No puede resultar ¿Naval? Ese lo va a partir Sí Ah, sí, sí está bonito, ¿eh? Ajá ¿Nunca se ha cortado usted? Gracias a Dios, no Solo me ha cortado una de estas con el tarro Ay, Dios Porque cabal venía a rajar y se me mostró menos de esto La estrella no se quita de ahí Yo creo que la estrella la van a echar carga también Ya te hacías Ah Ahí se para A ver si que lo regalas Vaya que no lo usan como burrito Ay, no aguanta Está muy chiquita Está muy chiquita la estrella Sí, está pequeñita O sea, que aquí no va a salir mucho, ¿eh? Ah, no No me alcance para guiar No se puede llevar bastante también porque pesa Porque está verde Está verde No, y pesa más esto Que lo bambú Ah, sí Ah, pero el guadarumo Es más el humo que hace, ¿verdad? No va a narte bien Ah, también cuando está seco Sí Sí Nosotros usamos también el guadarumo ¿De todo? De todo, ¿eh? De todo, ¿eh? Medio de sarda Hasta el tarro con tal de que nos saque De que saque los pejoritos Sí, sí Ustedes, pero a veces aquí se encuentran hongos para comer, ¿verdad? No No No, pacaya no Tal vez hay, pero más lejos, más adentro Ah, hay más adentro Ajá Ya pienso que eso sería del dueño de la pinca Otra cosa que le llaman huishnay, ¿no? ¿Qué es eso huishnay? Pero es por la abundancia Es como una barrita así, ¿verdad? Sí Es una, como... La hoja se va haciendo así Ajá ¿Y eso cómo se come? Eh, cocido, sin tomate ¿Así como que frito? Ya cocido, se estripa en el tomate Sí Está rico No, nunca lo he probado Yo me he dado cuenta ya hasta que lo hacen así ¿Pero no ha comido? No Nosotros lo comemos, pero nosotros lo compramos porque Ahora cuando mis hermanos van a pasear lejos Ajá Entonces hay cicachos porque se meten en las montañas Si puede eso se va más en las montañitas Sí No, yo sí no he probado eso No Yo... Yo una vez fui a hacer leña Aguayan ¿A dónde fui a hacer leña? Ahí O sea, es el mismo Navolate Ajá Pero hasta debajo Para la... ¿Cómo? Por barrios No No Entonces... Es aquí por estar el puente Navolate el Grande Ah, por estación Navolate Ajá Fue cuando... Fue cuando... Eh... Pasó el huracán Mich... Mich... Creo cuando arrancó un montón de palos Entonces... Cayó el puente, ¿no? Ajá Ese fue en el stand Fue en el stand El stand, ¿verdad? Ah, sí, el stand fue... Se llevó un montón de palos, ¿verdad? Ahí estaban los grandes palos en medio del río Y la gente fue a hacer leña, ¿no? Sí ¿Usted fue con ellos o usted fue para usted? No, para mí ¿Augen? ¿Y solito fuiste? Estaba... Estaba chiquito ¿Y solito fuiste? Eh... Con otros amigos ¿Y? ¿Ocho años ahorita? No, más ¿Tienes más? ¿Tienes más? Sí, sí, yo recuerdo que estaba más pequeño ¿Usted sí puede hacer leña? O sea, ahorita ya tengo rato No tengo fe que fue... ¿Solo una vez fue? Única vez Que me pegué con algunos amigos ¿Cómo éramos? Güero dos Así como los niños Ajá ¿Y ese Wilson se fue hasta allá arriba? Sí Él quiere llevar tarro Él no quiere llevar perros ¿Pero qué le gusta llevar tarro? ¿Porque pesa menos o...? Pesa menos y le cuesta... Le gusta llevar... No quiere el galón Ahí están las... ¿Cómo se llama la otra señora? La celta de arriba Allá está Ah, entonces se puede buscar No, allá está Y su hermana Sí, a ver qué se dice ¿Dónde está ahí arriba? No, ella es... ¿Dónde está con ella? ¿Dónde está con él? ¿Dónde está el ángel? Para arriba No, para arriba No, se fue para arriba Ah, para arriba Sí, es que ahí está la... la mamá del... del otro niño de Waltz la Dulce y yo vi más arriba de usted no vamos abajo ahí enfrente de usted para adentro si porque ahorita metí la moto ahí a su casa a la casa de usted pero la Dulce vive donde nosotros estamos paradas ay 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 Dios si pues y 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